¿En serio? No, estamos haciéndolo por Facebook esta vez, la radio 93.5 transmitiendo en vivo, desde aquí, desde el estudio. El policía que mata a un choro es un asesino. Le pegó nueve tiros. A ver, y seguramente que en algún lugar está mal, pero por favor, no salgamos a decir que el choro era un buen pibe. La madre del delincuente este que mató al policía, ¿Cómo se llama? Chocobar. ¿Sí? Que aparentemente se excedió en sus funciones policiales. Si lo mataba de un tiro estaba bien, lo mató de nueve, está mal. La madre salió a decir, mi hijo salió a robar con un cuchillo y el policía lo mató con un revólver. Señora, tu hijo es un choro y la foto que vos publicaste en internet con tu hijito que es menor de edad, los dos con un porrón y los ojitos de dos vueltas, te pone a vos en el mismo lugar que a tu hijo. Señora, usted le dice a su hijo, nene, no juegues con fuego porque te vas a quemar. Nene, no te tires en lo hondo que te podés ahudar. Nene, no saltes de ahí arriba que te podés romper una pierna. ¿Por qué no le dice? Nene, no salgas a chorear porque te pueden matar. Nosotros naturalizamos que si jugamos con fuego nos quemamos, pero no naturalizamos que si salimos a robar nos pueden matar. Las cosas, a ver, los patos le están tirando a las escopetas. Estamos dando vuelta a las cosas. Cacho Castaña es un degenerado porque dijo la frase que dijo, y Maluma, Enrique Iglesias, los que cantan cumbia y no sé cuántas cosas invitan a que tu hija, a que tu hija en un boliche le baile y le haga a los chicos al menos, al menos, la coreografía de lo que están cantando esas letras. Entonces, las cosas no están bien. Ahora, ¿qué hacemos? No queremos más promotoras en el automovilismo porque tratamos a las mujeres como una cosa. ¿Alguien le preguntó a las promotoras del automovilismo si se sienten una cosa o si para ellas es un laburo o si les gusta hacer lo que hacen? Porque si prohibimos a las promotoras del automovilismo, ¿por qué nos salimos a prohibir la prostitución? Es bastante cómico. Nosotros nos hacemos los moralistas en un montón de temas y en las cosas que tenemos en nuestra propia casa o en nuestra propia nariz, no hacemos nada. Y eso es responsabilidad de los gobiernos. No que ocurran las cosas, pero sí tratar de organizar este quilombo en el que vivimos, donde parece que matar a un delincuente está mal. No, no digas eso porque ahora te van a llamar los derechos humanos. Dejen de romper las pelotas. Si vamos a poner el derechómetro, tiene más derecho el vecino que paga sus impuestos, que lleva a los chicos a la escuela, que va a trabajar todos los días, que el vago de mierda que no labura, que se chupa desde la mañana y que sale a robar a la tarde. ¿Y sabes a quién roba? A las mujeres, porque son tan cagones que ni siquiera van a robar a un tipo. Roban a las mujeres que caminan solas por la calle. Las arrebatan, las revuelcan, las arrastran contra el suelo para robarle la cartera. ¿Y ese tipo tiene derechos? Y yo no digo que Chocobar sea mi héroe. Mi héroe es mi papá, que me enseñó a laburar, que me enseñó a defender a mi mujer, a la mujer, y que me enseñó a defender a mi familia. Ese es mi héroe. No me vengan a romper las pelotas con que las madres de los delincuentes salen a decir, ay, pero mi hijo es bueno y lo mataron. Señora, si su hijo era bueno, no tendría por qué estar robando. Si su hijo es bueno, mándelo a la escuela. Y si es bueno, más bueno, mándelo a trabajar. Y si no, señora, bánquesela. Su hijo es choro, en algún momento se la van a dar. Sépalo. Se la va a dar un policía o se la va a dar uno más loco que su hijo, que se hincha las pelotas de que lo roben a él, a su esposa, a su abuela y a todos los que están robando hoy en día, y se la cobre. Nos vamos a la tanda. Son las 10.40 de la mañana en todo el país. Muchas gracias.